¿Qué es la transición al asentamiento? Sobre la transición al asentamiento, lo que podemos decir es que los resultados demuestran que los procesos vividos por los migrantes en esta espera son diferenciados entre ciudades, así como por sexo y tipo de movilidad, entre extranjeros, mexicanos desplazados internos y mexicanos deportados. Las diferencias más notorias que hemos detectado son para el acceso a la documentación migratoria, así como al mercado laboral. Así, en Ciudad Juárez, la población migrante está enfocada en una situación de espera únicamente. En cambio, en Tijuana, aun cuando están esperando una entrada a Estados Unidos, se observa a la vez un proceso de asentamiento en la ciudad. Los migrantes en Ciudad Juárez, en consecuencia, están en situación de mayor dependencia de los espacios de hospedaje para encontrar trabajo. 60% de ellos lo encontró por medio de una persona del hospedaje. En cambio, los migrantes en Tijuana están inmersos en relaciones sociales y de contacto que operan en mayor medida fuera de los alojamientos. Así, encontraron sus trabajos por redes de amigos o conocidos, o por una brusqueda individual. Entonces, usan de recursos más diversos, capital social y capital de movilidad, ligada a un mayor acceso a la vía pública y recorrido de la ciudad. Y esta actividad laboral, a la vez, favorece la inserción en la ciudad. Otra diferencia sobre la inserción en la ciudad es sobre la inseguridad, la percepción de inseguridad. La participación porcentual de encuestados de ambos sexos que manifiestan no sentirse seguros es mayor en Ciudad Juárez, 41%, que en Tijuana. Prácticamente el doble en Juárez que en Tijuana, 21%. Esta inseguridad puede inhibir la búsqueda de actividades laborales y de convivencia social fuera del albergue. Pero a la vez, esta menor inserción en la ciudad puede generar esta percepción de inseguridad. Finalmente, en Tijuana, para los migrantes en albergue, es importante resaltar la mayor vulnerabilidad de los mexicanos deportados en cuanto a su inserción residencial. Se encontró que representa la categoría de migrante con el mayor tiempo de estancia en el albergue, 52% se quedaron más de 8 meses en el albergue de la encuesta. A pesar de un acceso a la documentación formal y de un acceso al mercado laboral, este resultado subraya sus dificultades específicas de acceso a vivienda o para sobrellevar una renta. Esta vulnerabilidad es más drástica, considerando que son los migrantes que más desean quedarse en la ciudad fronteriza. Así, aún de fácil acceso en Tijuana, los empleos tienen salarios bajos. Un mercado laboral dinámico como el de Tijuana no es suficiente para garantizar una inserción residencial a los migrantes si los salarios no permiten acceder a una renta. Muchas gracias.